Bueno, es la vinculación de Asinor a preparar a los maestros para el concurso especial del Catatumbo. Nosotros hemos dicho que el gobierno debe concebir este proceso diferencial al concurso general, porque es una zona afectada por el conflicto, es una zona donde han vivido estos compañeros cualquier cantidad de situaciones, pero Asinor quiere también vincularse preparando a los docentes, a los que tienen derecho, que hemos dicho, y el proceso de paz permitió la expedición de unas normas como el decreto 882, decreto ley, el 893 y el 1587, que nos permiten hacer un concurso diferencial, un concurso más flexible para la gente que esté allí en el Catatumbo, y una valoración de antecedentes importante, por tanto, consideramos que hay que habilitar para que el gobierno nacional les dé las garantías y que ellos puedan quedar vinculados en propiedad en esta zona.